Si trabajas a favor de la cultura y la creatividad, si haces música, cine, artes plásticas, visuales, escénicas, editorial y medios impresos, Conaculta, a través del Fonca, Nafinsa y el Instituto Nacional del Emprendedor, te ofrecen un crédito de hasta 4 millones de pesos otorgado por la banca comercial. Más información en fonca-conaculta.gov.mx y dale crédito a tu creatividad. ¡Suscríbete al canal!